El canto de tu voz Me hizo hacer hablar Fue tu poder perverso Que me hizo sudar Quisiera saber los secretos De tu encanto mágico Que captivan tu presencia Y ser media extranjera Mujer mandonera ¿A dónde estás? Quiero saber quién eres Me muero por curiosidad Mujer mandonera ¿A dónde estás? Quiero saber quién eres Me muero por curiosidad ¡Curiosidad! El canto de tu voz Me hizo hacer hablar Fue tu poder perverso Que me hizo sudar Quisiera saber los secretos De tu encanto mágico Mujer mandonera Que captivan tu presencia Me muero por curiosidad Me muero por curiosidad Me muero por curiosidad Y ya no puedo seguir a ti Oh no, 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 no Creo que estoy Estoy invertido Y ya no puedo seguir a ti Oh no, no, no Creo que estoy Siempre tío No, 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 mujer bandolera Mujer bandolera, mujer bandolera Mujer bandolera, mujer bandolera Mujer bandolera El encanto de tu voz me hizo hacer hablar Fue tu poder perverso Que me hizo estudiar Mujer bandolera